Si no me quieres más amor, solo te pido por favor Que me lo digas sin temor, que ya no quiero más dolor Si no me quieres más amor, solo te pido por favor Que me lo digas sin temor, que ya no quiero más dolor Tú me dejaste con el cora y sueños muertos Si no esperes que yo te... Ya es demasiado tarde Tú te marchaste de manera muy cobarde Ya es tarde, no siento lo mismo por ti El tiempo que te fuiste empieza a morir Aprendí a vivir sin ti Cuando te marchaste de aquí Me dejaste solo y triste Cuando con otro tú te fuiste Que no lo harías, prometiste Y no cumpliste, y no cumpliste Fuiste mala es una cosa obvia El pasado ya no me agobia A tus mentiras les tengo fobia Estoy mejor desde que no eres mi novia Yo seguí mi camino y tú probaste tu suerte Ahora soy yo, que ya no cumpliste Ahora soy yo, que no quiere tenerte Y no cumpliste de aquí Ese amor quedó frustrado, terminó la magia Después que dejaste mi corazón con hemorragia Por ti yo daba la vida No te boté, tú te marchaste de mi vida Las cosas cambiaron Yo seguí fluyendo de todo lo que de ti sale Estoy huyendo lo nuestro expiró Ya venció su plazo Tú corriste por quien por ti no dio un paso Todo llegó a su fin Escucha este boletín En tu cuerda floja ya no me equilibro Ya pasé la página de ese libro El tiempo colocó las cosas en su sitio Mi cora se volvió una roca de litio El tiempo colocó las cosas en su sitio Mi cora se volvió una roca de litio Es demasiado tarde Envidia mentirosa Echo urbano El que tiene más notas musicales que un piano Estudio B Laca B Producto Boliviano El tiempo colocó las cosas en su sitio El tiempo colocó las cosas en su sitio